Buenos días, cómo están, cómo están pasando, cómo pasaron la luna en el signo de Sagitario. A los 14 grados del signo de Sagitario, Marte y Venus conjuntos, están como ahí unos adelante, al otro los elevamos como ahí, 22 grados cada uno y a los 27 grados Plutón. Seguimos con ese cielo que te digo que es un poco intenso, tal vez un poco violento, porque el encuentro de esos planetas genera situaciones de grandes transformaciones y las grandes transformaciones vienen acompañadas de tomas de conciencia importantes que casi siempre son a través de situaciones que nos involucran a todos o por lo menos que nos atraviesan a todos y nos hacen reflexionar. Seguimos con esa posición del cielo. La luna en este momento está haciendo algunos aspectos con Júpiter y con Neptuno. Eso quiere decir que el trígono de agua sigue de alguna manera como teniendo una influencia lunar, a pesar que ahora es desde otro lugar porque está haciendo cuadratura. Pero bueno, es como darnos cuenta que hoy tenemos que seguir tan atentos como estábamos ayer y antes de ayer. Muy activos, muy despiertos, pero también reflexionando mucho. Bueno, empezamos con Arias. Arias, estás en ese momento donde todo genera grandes posibilidades de expansión. Entonces es, bueno, me pongo en contacto con todo lo que tengo que hacer. Tu carta es la reina de espadas y la reina de espadas te está diciendo que hay que poner un orden especial en esto y sobre todo no quedarte atado de situaciones viejas que puedan limitarte. Hay situaciones que a veces no limitan y los limitan mucho más de lo que creemos. Y no habría nada que tenga que limitarte en este momento. Es como que sos libre y podés avanzar sin que nada te limite. Empezamos ahora con Tauro. Pasamos, mejor dicho, a Tauro. Tauro está en un momento de gran transformación. Venus está ahí involucrada en ese encuentro planetario de Capricornio. Entonces esto afecta a Tauro y afecta a Aries, afecta a Scorpio y afecta a Libra y al propio Capricornio, por supuesto. Entonces hay como una sensación de que no quiero más esto, quiero que las cosas sean diferentes. Y puede ser, puede ser. Tu carta es el cinco de copas, la despedida, el alejamiento, despedida de algo o de alguien, de soltar emocionalmente. A veces es recordar a alguien que ya no está. Sin duda hoy un día muy emotivo, muy sentimental. Pero también la carta nos indica que también darnos cuenta de todo lo bueno que hay en nuestra vida. Hay algunas cosas que no están tan bien, algunas cosas que tenemos que soltar o dejar ir. Y otras son, bueno, están acá y acá estamos y esto es espectacular. O sea que viene por ahí. Gemis. La luna enfrente por un día y un poquito más. O sea que, bueno, estate atento a la pareja y a los socios también, los enemigos frontales. Y tu carta es el emperador. Y el emperador te está diciendo acá que hay una gran estabilidad en el momento. Una estabilidad en la pareja, una estabilidad con el encuentro con los demás. Hay como una cosa de, bueno, necesito quedarme acá para estar tranquilo y para estar cómodo. Hay un algo de no me muevo de acá mejor. O sea que si estás pensando en hacer algún movimiento, quédate quietito. Que mejor es mantener la calma y quedarte quieto que cualquier otra cosa. Vamos entonces ahora con cáncer. Este es el momento ideal para contactar con el trabajo, con la responsabilidad, con el orden del trabajo. El orden de prioridades de las actividades también. Y tu carta es el 10 de oros que habla de concreciones o que se manifiesta algo o que guaja algo que tiene que ver con tus tareas. Entonces es, bueno, me pongo a tiro con mis tareas. Hago todo lo que necesitaba hacer. No dejo nada para mañana. Eso sí, no dejé nada para mañana. Porque todo, todo, todo te puede dar en este momento muchas más posibilidades de las que crees. O sea que, bueno, ahí tiqui, tiqui. El 10 de oros siempre es una carta con mucha fortuna. Que la fortuna no siempre es dinero, vamos a entendernos. Leo, momento de estar romántico, de conocer a alguien, de mantener un vínculo nuevo con alguien. Y tu carta es el rey de espadas. Que este rey de espadas te va a contar que todo está, el rey de espadas necesita que todo esté en su lugar. Muy recto, muy exigente. Pero estás en un momento muy creativo. Y de repente esa creatividad es necesaria como ponerla a funcionar. Es muy interesante que todo esto que suceda en este momento esté como ordenado. Hoy vamos a sentir una exigencia externa de eso y vos la vas a hacer como, bueno, yo tengo que estar exigente conmigo mismo. Virgo. La casa, la familia, el hogar, todo lo que te rodea. Limpiar los espacios que ocupás. Y tu carta, la torre. Pues es probable que tengas la necesidad de cambiar de lugar. Puede ser una mudanza perfectamente, algo que dejas atrás, que dejas ir. Algo inesperado, un cambio en el trabajo, un cambio de la rutina. La torre siempre es como algo inesperado, que nos sorprende y que, bueno, nos saca del eje y que pasamos a hacer otra cosa. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra. El momento de la comunicación, la negociación y la venta. Y tu carta es el 9 de copas. Estás muy contento por algo. Hay mucha alegría. Estás muy contento por algo. Hay algo que sucede que te pone muy feliz. Vas como por muy buen camino. O sea que hay como buenas noticias alrededor tuyo. También buenas noticias de los que están contigo, ¿no? De los que te rodean, de los que compartís con ellos. Eso también es una muy buena posibilidad. Es lindo momento. Escorpio, esta es tu lunación de la economía. Por lo tanto, contactá con lo económico y los recursos. Y tu carta es el haz de bastos, avance, iniciativa, oportunidad. Como mucha energía para ir por lo que vos querés. Como con mucha voluntad de ir a lo que vos querés. El haz de bastos es una carta muy positiva. Estamos viviendo una energía externa que tiene mucho que ver con el haz de bastos. Porque yo me imagino a Marte muy cerca de Plutón y en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Como el emprender, el avanzar, el primer paso, lo dinámico. O sea que creo que viene por ahí también que pueden venir novedades para vos. Sagitario, la luna aún te visita. Podés empezar a hacer el camino de la luna. Este es un gran momento. Y tu carta es el loco. Buen momento, no. Excelente momento. El loco dice que tenés todo lo que necesitas. Los recursos están ahí. Caos original. Todo un desastre. Parece que todo se... Y no, no. Ese caos, viste, arriba de revuelto ganancia de pescadores. Es así. O sea que es como, bueno, está todo entreverado. Pero vos vas a saber sacar el mayor provecho de esta situación. Capricornio. Capricornio, tenés que estar como muy atento. Porque como te decía estos días, esta conjunción planetaria que se está dando en tu signo nos afecta más a todos que a vos mismo. Pero a vos también. Entonces, sí manipulas cosas que necesitan de tu concentración. Sí vas a, no sé, estás haciendo algo en tu casa. No hagas dos cosas a la vez. No quiere decir que vos no puedas. Vos podés con todo. Pero no te pongas a hacer esto y esto, otro y otro. O sea, empecé esto, lo terminé. Punto. Sácale otra cosa. Viene. Hago lo mismo. Es como focalizarte, ¿no? Hay mucho bombardeo energético. Mucha información también. Que eso puede distraerte y lo que menos tenés que hacer en este momento es distraerte. Es como focalizado, focalizado. Tu carta, el cuatro de espadas. Es, bueno, la demora, la espera, el descanso. Puede haber un malestar físico acá, ¿viste? Puede haber una cosa de inmediato que también no estoy, capaz que no me siento tan bien. Puede, puede haber. Pero, bueno, creo que eso se puede manejar si manejas el diablo con calma. Aunque vos no creas, es como el encuentro planetario que se está dando todos estos días, que se están dando en tu signo, es intenso. Cada vez que un planeta pasa por arriba de Plutón, para vos es como intenso. Y repercute eso en escorpio, por lo tanto repercute en la cruz fija, repercute en la cardinal, repercute en la tierra, repercute en el agua, ¿no? No quedamos por fuera, ninguno, ni los doce signos, ni por el ascendente, ni por el solar, ni por el lunar. Que a veces, como no es mi signo, el otro día alguien, en la presentación en el Hotel Barradas con Diego Fischer, alguien me decía, yo escucho, los escucho a los doce, ¿no? Porque si no es mi signo solar, es mi signo lunar, y es así, hay que escucharlos a todos. Porque a veces, escuché mi signo, no, pero tu signo lunar, ¿qué pasa? Es como, estar como, cuanto más información tenemos, mejor va a ser. Acuario, estás como súper rebelde, esta lunación es una lunación intensa para vos, importante, de cambio, sobre todo de cambio, cambio voluntario, por todo aquello que no te sirvió. Todo lo que no sirvió, lo dejamos ir, si no sirve, que se vaya. Tu carta, el caballero de bastos, el caballero de bastos tiene una fuerza, un dinamismo explosivo, diría yo, para ir a buscar lo que se te ocurra, o sea que tenés todo para que todo salga bien, pero también decidido, ¿no? Muy, muy, muy decidido. Es como, no podés estar titubeando, es como, bueno, chao, tomé una decisión, esto va a ser así, y es así, y no hay otra. Vamos entonces por Pisces, este es el momento de conectar con el logro. Y tu carta, es el tres de espadas, hay como una intervención que te toma por sorpresa, ¿no? Hay algo que sucede que no lo estabas esperando, que no necesariamente tiene que ser una mala noticia, es un tercero, algo, una opción, una tercera opción, y vos estás en un momento de mucho éxito, entonces puede pasar algo que, esto se me había escapado y está haciendo, y bueno, puedo estar un poquito más atento, ¿no? Sería bueno que estudiés un poquito más atento, y eso hace que vos logres tus objetivos mucho antes de lo que uno se propone. Pero, claro, el tres de espadas estés puede llegarte a desestabilizar un poco, de que digas, va, yo cómo hago esto para arreglarlo. Pero todo se arregla, todo tiene solución. 094-027-992, el 26 de febrero tenemos planificación del año, va a estar genial, no te lo podés perder. Y el 12 de marzo tenemos primer módulo de Tarot. Nos vemos en la tarde, que pases muy, pero muy bien.